Yo vio mi compañía en primer lugar a una persona norteamericana en el norteamericano en el norteamericano, en el norteamericano, en el norteamericano Oh, ¿verdad? No, 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 no Sabía que tenías mucho talento Pero no para el teatro No imaginé que entre tus venas te corrí Un veneno despiadado Porque hoy todo el tiempo que viví contigo Solamente fue una trama De mentiras y engaños Explícame por qué tomarte el tiempo Para poderme la vida Porque en lugar de una función me regalaste Una saca de mi vida Porque todo el tiempo que viví contigo Solamente fue un engaño Mejor guión del año Y que bien te quedó El maldito guión Yo fui el pendejo que pensaba Que esto era un cuento de hadas En una película de ficción Un aplauso mujer Por tu gran actuación Si no te previo Si no te previo a la academia No te preocupes mi reina Que es esta tuya la fabrico yo Y no lo quise ver Que tu me eras sin pie Mala actriz Mala gente Mayor actriz Porque todo el tiempo que viví contigo Porque todo el tiempo que viví contigo Solamente fue un engaño Mejor guión del año Mejor guión del año Y no aplauso mujer Por tu gran actuación Si no te previo a la academia No te preocupes mi reina Que es esta tuya la fabrico yo Y no quise ver Que tu me eras infiel Y no lo sé Yo te pediré Se perderé No, no quise ver Que tu me eras infiel Gracias por ver el video.